Hay indignación por un empleado municipal que está acusado de abuso sexual. Sí, con esta información, Sofí. Sí, hace un tiempo atrás, a mediados de septiembre más precisamente, dábamos cuenta en esta misma edición acerca de la investigación de un presunto abuso ocurrido en el interior de un jardín de infantes, más precisamente en el jardín Rayito de Luz, ubicado en el barrio San Martín. Bueno, esta denuncia se radica después de que una nena de tan solo tres años le dice o le cuenta a su mamá de que un hombre, un señor mayor, le había tocado sus partes íntimas. Esto habría ocurrido cuando la nena fue al baño. ¿Quién es ese hombre? Un empleado municipal que había ido hasta este jardín de infantes para arreglar un caño de agua que estaba roto. La nena, cuando estaba en el baño, este hombre se habría acercado y habría aprovechado la situación para tocar sus partes íntimas. Es por eso que ahora está siendo investigado justamente por delitos contra integridad sexual en donde se le han llevado adelante las diferentes pericias a la nena, tanto físicas como psicológicas, para poder imputarlo a este hombre. Ha sido imputado por abuso simple. ¿Qué quiere decir esto? Por tocamientos. No ha sido un abuso sexual con acceso carnal. Al menos es lo que ha establecido la justicia por ahora. No está detenido por ahora, pero obviamente que continúa la investigación. Todo indicaría entonces que este empleado municipal que había ido a realizar tareas de plomería a este jardín de infantes habría aprovechado la situación donde estaba esta nena sola en el baño de tan solo tres años y que había sido esa pequeñita quien le contó a su mamá sobre este hecho. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Porque nosotros empezábamos a hablarlo, pero no quedó claro si... A mediados de septiembre ocurre este hecho en donde la nena le comenta a su mamá lo que había pasado en este jardincito ubicado aquí en el barrio San Martín. La verdad es que se está investigando a fondo acerca de qué más responsabilidades le pueden caer a este sujeto. Claro, y quiénes más pueden llegar a aportar su testimonio. Más allá de que lo central puede llegar a ser lo que vos decías, la cámara GESEL que seguramente se practique para ver qué tiene para decir la nena frente a la justicia. Sí, se le han hecho todas las pericias ya, lo que sí cabe destacar es que la nena no presenta lesiones físicas, por eso es que hablamos de un presunto tocamiento, abuso simple, bien decís Gisela, que estaría relacionado a este hecho que ha ocurrido. Desigual, obviamente, horroroso y repudiable, obviamente, no cambia la situación. Gracias por la información, Sofí. A ustedes.